Usted ve una caña, pero en realidad somos mucho más. Somos apoyo a los nuevos empresarios y a sus ideas. Somos un sector que apoya la generación de empleo y a los emprendimientos que nacen de nuestra misma gente, de nuestra región. Somos esto y mucho más. Somos corazón de caña. Caracol Podcast presenta Muy buenas tardes a los oyentes de la W Radio en Colombia, en el exterior, en las plataformas y en las montañas de Colombia. Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal Hernán? Un saludo a todos. Esta se puede decir, digamos, es la gran intérprete de música mexicana siendo española, ¿no? Es cierto, sí señores. Ya llegó a México por el año 77. En el año 77 se juntó con Juan Gabriel, compositor y cantante, trabajó rancheras, ¿no? Después terminaron la relación abruptamente. ¿Por carachas? Juan Gabriel, Juan Gabriel parece que se enamoró, o se había enamorado del esposo de Rocío. Ella dijo, nos abrimos, y se abrió. Así, terminó. Él enamoró de, él enamoró del esposo. Se enamoró, sí, 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 sí. En términos coloquiales, él estaba gallinaseando al marido, entonces ella dijo, me voy, y se fue. Los roñadores. Oye, pero hicieron una, digamos, una gran combinación, se hermanaron en la música. Ella fue, sí. Sí. Sí, y Juan Gabriel. Se acoplaron y se puede decir que se amalgamaron creativamente, dando la capacidad compositora, ¿no?, productora de Juan Gabriel con la capacidad interpretativa de Rocío hasta que finalmente terminan disociados y desintegrados. Pero vamos a recordarla por su estilo interpretativo, más bien. Vale, vale. La palabra que mencionaste, amalgama, un saludo a todos los laboratorios dentales por las amalgamas que a esta hora preparan para sus pacientes. Esa palabra me fascina, ¿oís? Amalgama, amalgama. Me fascina esa palabra, ¿no? ¿Por qué? No, a mí no, no. Me acuerdo de ese ruido de esas falesas de antes. Uy, qué horror. Bueno, ve, Martín, falta un cupo para completar el grupo de ocho finalistas de la Copa Colombia. ¿Cuál lo ganará esta noche? ¿Callás ya? Bucaramanga o Millonario, recordando que el vencedor, porque hoy es el partido de vuelta, enfrentará en la próxima ronda al Pasto. Ahora, como el global va cero a cero, si se mantiene el empate en cualquier número de goles, iremos directamente al punto penal. Hoy en el estadio José Américo Montanini en Bucaramanga. Hoy Barboleda, ¿no? Ah, de Arca, sí. Claro, y no va como suplente. Y está Sergio Mosquera, está toda la titular, está Jorge Arias, está Vanguero, está Ginás. Sí, está Charrupí, Giraldo, está Mantilla, está Macalister, Daniel Ruiz, está Vega, John Córdoba, Leo Castro, Jordana, Villarreal. Sí, está la titular de Millonario, vamos a ver. ¿Y de Bucaramanga qué? ¿Me vas a hablar? ¿De Bucaramanga solamente vas a mencionar a Zambuesa y a Quintana? ¿Sabes algo, Hernán? ¿A Cristian Zapata? No, sí, lo que pasa es que no... ¿A Altair Gutiérrez? Sí, eso es así. Bueno, Ponce, pero es que no publicaron los convocados, ¿me entiendes? Ah, ¿y eso reservaron? Pues, no quisiera atreverme a un pronóstico de alineación, si no se tienen los datos correctos. No, no, pero de los convocados, porque no sabemos qué jugador pudo haber salido, ¿no? Bueno, de todas maneras, si alguien de Bucaramanga, por favor, Zarrug, alguno nos manda ya a la convocatoria, porque hay que tener la información. Pero le tengo un dato a la gente del... no tanto a la gente de Bucaramanga, sino a un jugador del plantel del Bucaramanga. Michael Rangel, que puede jugar hoy, creo yo, si no lo hace, tranquilo Rangel, que el TAS de la FIFA acaba de aprobar que el AUCAS de Quito tiene 45 días para cancelar la deuda, 30 mil dólares, más el 5% de intereses de un contrato que terminó abruptamente en el 2023. Ganó la demanda don Michael Rangel del Bucaramanga. Dato oficial. Bueno, amigos, resulta que... oye, qué dato tan extraño. Las últimas tres visitas de Millonarios a Bucaramanga no hubo goles. Ah, no me digas. En los últimos cinco partidos entre Millonarios y Bucaramanga solo vemos dos goles, vea. Bueno, pero hoy tiene que haber, Martín, acordate que hoy tiene que haber ganador necesariamente. Bueno, vamos a hablar más. Es correcto, amigos. Apenas tengamos la información de la convocatoria oficial del Atlético Bucaramanga. Quería recordarle a la hinchada veterana ya de la América de Cali, porque te voy a hablar de una foto que subimos hoy, vuelvo a insistir, fotos para recordar a don Guillermo Ruiz. Una foto de la América noventa y cuatro. No han pasado el Martín, sino como cincuenta años. Bueno, no, cuatro cero, de dos a siete, cinco. Sí, mira los jugadores que tenía la América de ese noventa y cuatro. En la foto arriba están Jorge Bermúdez, Antonio Moreno, Néstor Villarreal, el Uruguayo de Bermóas, Óscar Córdoba y Harold Lozano. Y abajo están Leonel Álvarez, Henry Zambrano, la Guama Cardona, Alex Escobar y el Pitujo de Ávila. ¿Qué tal el equipo que tenían? Que lo comenzó manejando Hugo Gallego y lo terminó Diego Umaña. Hablo de la América noventa y cuatro. Muy bien. Ese es el mejor apodo que ha habido, la Guama. Uy, se te imagina, le pegaba muy sabroso. Sí, ese. Bueno. Salía esa pelota como Pepa de Guama, por eso le decían a él así. Pepa de Guama. Claro, porque no come Guama. A mí la Guama me fascina. Yo, yo al principio, hace muchos años decía, salió como Pepa de Guama, que era una expresión muy de que lo sacaron a los técnicos, sacaron a Fulano de Tal como Pepe de Guama. Lo cambié y lo puse, lo tamborearon, que era como más sonoro, lo tamborearon a Fulano de Tal, ¿no? Bueno, ¿a qué jugador le decían el mamoncillo, Hernando? ¿Tú te acuerdas? No, yo no me acuerdo del mamoncillo, no. El mamoncillo González. No, no, no. Como estime. A mí, hay tres. Madroño, me encanta el madroño. Es como agridulce. ¿Te acuerdas del madroño? Sí, sí. ¿Y qué tiene que ver? Lo que son frutillas que uno ve mucho en el valle. Guama, madroño y mamoncillo. Esas tres son espectaculares. Y le falta uno en el algarrobo. Bueno, Martín, poneme cuidado, hombre. En cualquier momento van a tamborear en Barcelona de Guayaquil a Ariel Holand, el técnico argentino. No pasó nada con él, Martín. A ver, hombre, la ha tenido bastante complicada. Guayaquil es un muy buen técnico, quedó campeón una vez con independiente, ¿no? Sí. Quedó campeón de una sudamericana, nada menos, ¿no? Pero realmente la situación acá ha llegado como un 51% de rendimiento. El... ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. ¿No? No, no. Ríes, ríes y ríes. No, no. Es que me escriben y me dicen, Rocío Durca, linda mujer, qué linda voz. Acá en España hay una calle que lleva su nombre, debe ser en Madrid, porque ella era de Madrid. Hernán, mira, él, digamos, volviendo al tema Holand, 22 partidos dirigidos, 10 ganados, 4 empatados, 8 perdidos. Para ser Barcelona de Guayaquil, que es un equipo muy grande de Ecuador, no está nada bien, amigos. 51% de rendimiento. No. En esas estamos. ¿Qué ganó Holand? Hombre, ganó la Liga Chilena con la Católica. Ah, pero no con... Pero en Ecuador, no. Eso, no, no, no. A ver, te cuento. La Católica de Chile, con ese equipo ganó títulos. Y ganó títulos con, independiente, como te decía, la Sudamericana de 2017. Sí. Y la Zuruga Bank, de resto, pues ha tenido... No ha tenido, pues, digamos, un gran éxito en otros lados. Con León no le fue bien, con Santos de Brasil no le fue bien. Y en esas estamos, ¿cierto? No, no. Estaba pensando, hombre, que hay muchos técnicos de corta carrera. Me preocupo, por ejemplo, el caso de Lucas González, que pintaba bien como técnico. No, pero eso apenas está empezando. No, eso es lo que dirá él. Apenas está empezando, pero si no te llaman, te vas a quedar ahí. Pero es que no hay tanto equipo para tanto técnico. Esa es la conclusión. No hay tanto equipo. Hoy, por ejemplo, el Boyacá Chico, yo no recordaba a Martín, fue arquero uruguayo, Migliacio, que estuvo en el Boyacá Chico por allá en el 2005, hace rato. Y ahora viene como técnico para el Boyacá Chico. Y lo conoce Pimentel, supongo. Que llegó de Chile. Sí, perdón. Pero tenía figuración en Uruguay. Como arquero, pues sí, era de Central Español. Estuvo en River Plate Uruguayo. Estuvo en Montevideo Wanderers. Y ha sido asistente de técnico, pues en El Salvador, en Bolivia. Estuvo en Wilstermann y luego quedó como técnico en propiedad del equipo boliviano Jorge Wilstermann. Que, entre otras cosas, a Colombia está allí hoy. Pero te quiero contar a propósito de eso. Cochabamba. Sí, señora. Pero a propósito de Jorge Wilstermann. Están en huelga los jugadores, Martín. Hace tres meses no cobran. Sí, sí. Está la cosa grave para ese equipo profesional. El que jugó alguna vez fue de los primeros rivales que tuvo Santa Fe en Copa Libertadores, el Wilstermann de Bolivia. Vladimir Marín jugó en ese club. Hernán, mira, en Colombia la selección pues está un poco preocupada porque le han cancelado ciertos entrenamientos, no ha tenido facilidades, está jugando como si fuera la Libertadores de hace cuarenta años. ¿Sí? Pues sí, Hernán. Digamos que ha habido algunas quedas. Ellos están cuidando mucho de la alimentación. No, pero para un momentico, para un momentico. Yo lo primero, nosotros mismos nos sorprendimos cuando dijeron que Colombia iba a llevar su propio cocinero. Eso dijeron. Sí, no, por eso. Eso es una precaución que se ha tenido. No, está bien. No, no, y fue bien aceptada. Y además yo entiendo que antes, mucho antes de que llegara el grupo de jugadores, había gente adelantada de la selección o de la federación para el tema de hotel, campo de entrenamiento. Todo ese tipo de detalles, pues no sé. No, sí, lo que pasa es que digamos que los bolivianos pues que han querido poner ciertas cuestiones un poco hostiles. Obstáculos que llaman. Pues sí, igual se las han arreglado para entrenar en esta ciudad que está a dos mil quinientos cincuenta y ocho de altura, Hernán, de altitud, metros de altitud. Entonces, estamos, o sea, como, es Bogotá, haz de cuenta Bogotá, es casi lo mismo, es igual, es Bogotá. Tengo que decir que se equivocó la federación entonces, porque siempre tuvimos el ejemplo de selecciones como Brasil, la misma Argentina, llegaban el mismo día, un día anterior, la noche anterior y listo. Pero si vos te vas tres o cuatro días, corres riesgos, ¿no?, de que te hagan visita con orquestas al hotel, que te, si hay una cantidad de detalles que, pero Martín, estamos, iba a decir una palabra que no se puede, pero estamos rayados de saber. No, no, rayados de conocer todas esas cosas. A ver, de acá, es irse adaptando un poco una altura que, digamos, que no es un contexto tan agresivo, para ya luego ir a la agresividad de esa altitud del alto. ¿Estoy seguro? Cuatro mil, si es. Te adelanto. Estoy seguro que Colombia va a jugar normal, sin problema. Acuérdate de mí, va a entrar sin problema. Ojalá, sí. Bueno, yo no lo veo tan fácil. Yo creo que Colombia se va a dosificar bastante, si es que quiere sacar un buen resultado. Lo veo complicadísimo. Favorito, enorme favorito, Bolivia. Me aclara que eso tiene toda la razón. La foto de la América tiene treinta años, tiene treinta años, y me dice, yo tengo treinta y uno, pero me puse a ver videos de la América que perdió finales de Libertadores. Ay, qué dolor. Bueno, pero no tengo que ver películas ya, vieja. Pues ya pasó, tranquilo, ¿sí? Bueno, desde España nos saludan. Bueno. Bueno, Martín, ya hablaremos de la Selección Colombia, que entre otras tenía entrenamiento hoy en Cochabamba. Espero que lo haya podido cumplir. Martín, hay un tema, y estoy de acuerdo con el técnico del Tolima. Estoy de acuerdo con David González. Anoche, en el partido Pereira-Tolima, hay una acción que provoca Johnny Vázquez del Pereira. Era el capitán. Johnny Vázquez, hombre más corpulento que el chiquito Jason Guzmán. Es más, la pelota no estaba en esa zona, pero viene este muchacho del Pereira, Vázquez, mete el hombro o el coda, no sé, y cae al piso, cae Jason. Jason aparentemente se toma la cara como diciendo que le ha pegado aquí, como en la zona del parietal, parietal derecho. El árbitro, los muchachos del Tolima, empezando por Manlon Torres, van y lo presionan, mire, es para tarjeta, una jugada sin balón, mire, en el centro del campo. El árbitro, me parece que se enredó, y estaba bien la amarilla para Vázquez, pero no veo por qué le metió amarilla al agredido, a no ser, pongo eso en duda, que le haya dicho algo al rival o al mismo árbitro, que algo le dijera, lo insultara, no sé, y entonces el árbitro le mete la amarilla. Hoy David González, el técnico del Tolima, dice, es probable que el árbitro no haya caído en cuenta que ya Guzmán tenía una amarilla, y al sacarle la otra, pues obviamente tenía que expulsarlo. Sí, él se quejó de la falta de experiencia del juez Lismair. No, pues es que dice David, yo no sé ni cómo se llama, señor, es la primera vez que yo lo oigo nombrar, Lismair, Lismair se asustó. Suárez. Después se puso, sí, después se puso como en actitud de, y entonces se empujaba a la gente, vayan allá a jugar allá, está bien, pero yo creo que ahí sí le faltó que el cuarto árbitro, que para eso lo tienen, no lo tienen de estatua, ni para estar controlando técnico solamente, tiene que ayudarle el tipo del centro, y dice, oye hermano, venga, no era para amarilla del jugador caído, era amarilla para el otro que se la mostró. Bueno, total, esa fue una razón, y puede ser que era David González, que el Tolima no pudo organizarse, y finalmente perdió uno a cero con Pereira, que le ganó bien. Johnny Vázquez lo hostigó, ¿no? Bastante. Sí, claro. Fue muy hostil cuando... Era capitán. Guzmán. Todo el tiempo, digamos, entonces, se reclama por parte del Tolima que Johnny Vázquez ha debido ser expulsado. Bueno, vamos a... Pero Guzmán, pues, una doble amarilla, y sí, la segunda, no le veo tan buena explicación a ella. Es decir, matemáticamente, sí, había que expulsarlo porque tenía, era la segunda amarilla. Sí, sí, pero no era justo ese... no, no fue justo ese... No, no fue ese equivocado. Esa admonición hepática. Lismair, y hay una denuncia, pero yo no estoy seguro, Martín, y tiene que ver con el Cali, que en los últimos partidos del Cali le han puesto casi las mismas ternas arbitrales. Ay, calla ya. Como sembrando, no, como sembrando una sospecha, ¿no? Como diciendo, ¿por qué le mandan los mismos a dirigirlo y a que pierda? ¿Por qué? No sé, el Cali, de todas maneras, con árbitros flojos o no, ese equipo no tiene profundidad, ese equipo no le gana a nadie, pues, hasta ahora. Es una grosería al nivel del fútbol del Cali. Es una grosería total. No, y es una grosería al nivel arbitral que tenemos en Colombia. También. Tampoco vamos... También. No, es fatal. También. Si el árbitro principal, y mejor que tenemos, Roldán, mete diez tarjetas amarillas en un partido y una roja, es porque el árbitro es muy severo, o es porque aquí los jugadores no quieren jugar, sino pelear. Esa es la gran conclusión, una de las dos. O los jugadores son culpables, o el árbitro excedió en su autoridad. Yo veo el Cali, pues, como, o sea, puntillosamente, ¿no? Esos tipos... Bueno. Muy bien. Bueno, cualquier partido. Pero, pero este, pues, y te digo, el Cali, es decir, no le puede echar la culpa a nadie. Es un desastre lo que está jugando ese equipo. El equipo no le hace un gol a nadie. No tiene profundidad, es el equipo más pando, más epidérmico. ¿Cómo hago con este muchacho? Que estamos hablando de Tolima, Pérez, ir al Ismaír y ya va a ir al Cali. Bueno, listo. Entonces, sigamos. Y resulta... Sí, ya sé. Martín. No, pero mira qué pasa en todo el mundo. La que le pasó al técnico del Milán lo tienen hoy en la picota pública. ¿Cómo no vea? Él de apellido Fonseca. Sí, el portugués. Perdón, el técnico portugués. Resulta que el hombre en el vestuario dijo, si hay penalti en el partido Milán-Fiorentina, lo patea Pulisic. Punto. Pero, llega el partido. A falta de uno hay dos penaltis a favor de Milán. Uno no lo... Ninguno lo cobró Pulisic. Terminaron cobrando Teo Hernández, que no estaba designado, y después un Abraham, que tampoco estaba designado. Y para colmo de males, los dos desperdiciaron los penaltis. Entonces, hoy, le piden con vemencia a Fonseca, o usted se amarra los pantalones, o usted impone disciplina, y si no, se tiene que ir. ¿Cómo te parece? Pues sí. ¿Por qué? A ver, es que Teo Hernández, y se lo tapó de Ejea, ¿viste? Por eso, los perdieron, los dos, y el otro también. Claro, Teo Hernández, y Abraham. Pero Martín. Tami Abraham. Es que yo creo... Claro, está bien. Pero yo digo, el técnico te dice a vos, usted Martín, patea el penalti. Pues yo acabo de ver el partido, y puedes decir, no, mira, yo estoy muy nervioso, y le entregar la pelota a otro, mira, patealo vos, porque es que yo no quiero. Eso no lo hizo Pulisic. Pulisic iba a patear, y pronto le dijeron, no, quítese que voy a patear yo. O sea, la desobediencia absoluta al técnico, en una demostración de que el vestuario lo manejan jugadores y no el técnico. Sí, no es de una autoridad incontrastable, no, o sea, le pasaron por encima, se lo pasaron por la galleta. Lo cogieron de marrano, amigos. No, tampoco. Entre Teo, Abraham, y Pulisic, pues sí, generoso, pues él tampoco se va a imponer. No, eso se va a poner a pelear, a decir... No, hombre, pues imagínate. Me parece sensato Pulisic, un buen jugador de Estados Unidos. Buen muchacho. Pues hombre, ya puedes a pelear. Vos ves cómo Esteo Hernández se impone, y además había cometido un error antes. Te dijo, uy, no, déjame, déjame, quiero resarcir mi error, quiero enmendarlo, quiero enmendar este entuerto que causé. Y va. Y cobra... Qué expresiones tan bonitas. Entuerto que causé. No, el equipo no está para reivindicar tu dolor, no, el equipo está para ganar. Si vos tenés que patear, patealo. Ahora, si lo patea y lo bota Pulisic y se lo tapa, no importa, pero era el que el técnico había designado. Desobediencia que llaman. Bueno. Yo creo que son posiciones que han quedado bastante claras, ¿no? Sí, como también ha quedado claro que Fortaleza, Fortaleza llegó a veintiún puntos, señor, está metido en el grupo de los ocho, y es difícil superarlo aquí en Techo, yo. Buen equipo. Fortaleza vuelve y le hace el favor a... Ese Rodríguez, apuntámelo, ese once, que hizo un gol muy bueno. Llama a Nicolás. Nicolás, pero claro que el arquero también se lo... Vanguera, 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 si es un zurdo, te hace la diagonal y está entrando por el centro, ¿a dónde crees que va a patear? Pues a la izquierda, hermano. Y se... No, loco, quedó colgado. Y Parra, Parra en Fortaleza juega bien, ¿no? Un delantero... No, la verdad. Anotó dos goles, Adrián Parra, ¿ve? ¿Y dónde venía Parra? Ay, 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 del Cali. No, pues. Allá le fue más. No, es una pregunta así como suelta. Allá le fue... Allá le fue... Pues no le fue bien. Y ahí vi que pateó un tiro de esquina a Arroyo, ¿puede ser? Un subjetivo también por el Cali. Sí, claro. El jugador Arroyo, que es... Que es Cordobés, de Montería, él, ese jugador. Muy bien. Y jugó allí. Entonces, Fortaleza llegó a 21 y Pereira, que ganó, llegó a 15. Se mueven en la tabla, ¿no? Porque... Arroyo juega, Hernán. Arroyo está en el Tolima ahora. Tolima, que con un tiro de esquina lo vi ahí. Estuvo a préstamo en Jaguares, pero ese jugador está en el Tolima ahora. Pero ahora ha dado vueltas, ¿no? Pues, sí, pero... Estuvo en Jaguares. Y Pereira ganó 1-0 a Tolima con gol de Yesus. Minuto 82. Bueno, ayer te lo... Un buen pase de Eber Moreno. Te voy a llevar en esta noticia que compartimos ayer. Te dije, Real Madrid va a encontrar y va a buscar a Alexander Arnold. Hoy Alexander Arnold es portada de la revista o del periódico Marca de España. Ese es el jugador que quiere el Real. No le han renovado un contrato. Claro que él vence en junio del 2025. Pero se supone que era hora de que le renovaran, pero no lo han hecho. Entonces el Real Madrid está ahí agazapado a ver si de pronto pesca, ¿no? Es que, a ver, Carvajal, pues un año afuera, 32 años, y el reemplazo es Lucas Vázquez, que tiene 33. Ellos quieren renovar. Hablan de un jugador, pero es que es muy joven, que es sub-20. Se llama Jesús Fortea. Dicen que va a ser la locura ese jugador lateral derecho del Real Madrid. Pero no quieren madurar Lovic. Entonces van a llevar un lateral derecho. Están, pues, Alexander Arnold es la primera opción. Y uno que estuvo y que salió de la casa, que es Hakimi. Ah, pero... No está fácil. Sí, está en París, pero lo de Alexander Arnold puede ser, ¿no? Yo creo que van a insistir. Y conociendo al viejo Florentino... Bernan, y si se va Alexander Arnold del Liverpool, el primer lateral derecho sería Bradley. A mí ese jugador me parece, y es muy joven, 21 años. Lateral derecho del Liverpool. ¿Eso ha jugado? Sí, claro, excelente jugador. Igual Alexander Arnold, pues, es importante. La pelota quieta, los pases, pase largo. Y ponemos cambios de frente. Sí, buenísimo. Y le pega sabroso. Ahora, no es el gran lateral marcando, ¿no? O sea, no lo es. Es muy bueno atacando. Lefe, Martín, el día que encontremos un marcador en cualquier selección, bueno en marca y bueno en ataque, ese es un milagro. O es muy bueno en una y no tan bueno en la otra. Carvajal. Carvajal me parece el de los más completos que existe en el mundo. Sí, a mí no. Uy, a mí me parece. No, no, no. Es que, bueno, se lesionó un año, pero es un lateral de miedo. Bueno, en todo caso va nuestro... No, y el problema del diagnóstico que hay es, sí, él vuelve dentro de un año, pero vuelve en qué condiciones. Que una cosa es volver a caminar, volver a pegarle a la pelota y otra es volver al nivel de juego. Eso sí es muy complicado. Camilo Villalba, millonarios, que recupere la memoria. Arca, si Zambues está inspirado, Bucaramanga debe ser el que gane cupo. Bueno, que Cali Millonario mostró mejor y ante el Cali. César Morato, digamos que millonarios, si no le queda grande. Luz Yanet, espero que sean millonarios. Iván Darío Zambrano, esperemos que el Leopardo supere. Juancho, me voy a millonarios. Hasta ti, las boletas vi para el concierto de Shakira, se agotaron en Barranquilla. Ay, calla ya. El cartel de las boletas es una boleta. Iván Rueda, Bucaramanga pasará hoy, desde Alicante. Lisset Anganoi, por gusto espero que ganen millonarios. Héctor Emilio García, la verdadera, la verdad no sabía que la Copa Colombia da cupo a la suramericana. Sí, señor. Gustavo García, cree que avanza Bucaramanga. Juancho, que pasen los búcaros. Laman Chapiro, que sea el búcaro. Daniel Tafur, habrá penaltis, vea. Tafur se va por penaltis. Búcaros da el Franco. Mauricio da Millonarios, debe avanzar. Dak, Bucaramanga, y luego elimina al Pasto. Juan Diego Moreno, Bucaramanga se hace fuerte de Locar. Fabián Calderón. Están muy divididas las opiniones, Martínez. Recordemos que el primer partido se fue 0-0, ¿no? Hoy, cualquier empate da derecho al punto penal. Vamos a ver cómo es la movida ahí. Y Pasto, que es el próximo rival de cualquiera de estos dos. De Millonarios, Bucaramanga, que eliminó al Tolima nada menos, ¿no? Así es. Miran que siempre nos toca, como les cuento, traer historias tristes. Hay un jugador que ayer mencionamos a raíz del fallecimiento de Neskens. Nos acordamos de Johnny Rep, un rapidísimo extremo. Pues Johnny Rep ayer tuvo un infarto. Él está radicado en Valencia. En Valencia no, en una zona cercana a Valencia, en España. Johnny Rep tuvo un infarto. Debe implantar un marcapaso. Pero escuchen la situación de salud de España comparada con Países Bajos. El marcapaso en España vale el equivalente a unos 20.000 euros. Ese mismo marcapaso en la tierra natal de nuestro amigo Rep vale 8.000. Una gran diferencia. El problema es que Rep no puede ser trasladado vía aérea a su país. Entonces, la situación económica de él no es buena. De manera que hoy están haciendo, me imagino, esfuerzos en Países Bajos a ver cómo le ayudan a Johnny Rep. 72 años, Martín. Eso es mucho jugador. Mucho jugador, Luis. Rapidísimo. Uy, no, no, qué jugadorazo. Era por una punta Rep y por la otra Renzenbrink. Renzenbrink. Y él fue jugador de Ajax y ganó todo con Ajax. Ganó tres Copas de Europa. Y él luego al Valencia. Al Valencia, aquel equipo en el que estaba Mario Alberto Kempes. Exactamente. Ahí estuvo Rep y tuvo una buena participación en Francia, en el San Etienne, ¿no? Cuando era un equipo poderoso. El equipo verde y blanco. El que alguna vez estuvo platini. Bueno, fue un jugador de la Copa Mundo del 74 y la del 78. Compañero de esos monstruos, ¿no? En Esquens. Mirá. De Van Hane. La gente. En este país. Este país a la gente le gusta calcular. Aquí tengo que corregir a Millos Daniel. Dice que yo le corto las canciones a Martín a los 40 segundos. Tienes que poner cronómetro. Todas pasan de un minuto 15. Tienes que poner... Daniel, hay que comprar un cronómetro, mijo, porque no es así. Las mías son un poquito más largas. Porque las mías tienen más, un poquito más de contenido que se tiene. La de Martín, pues sí. La entiende Martín. No, mis canciones son hermosísimas. Yo las... Sí, yo sé. Yo a veces siento que las estoy rompiendo con mis canciones. Yo las estoy rompiendo con mis temas. Martín. Hernán. Sí, ¿qué pasó? Cuéntanos. Águilas Doradas presenta al nuevo técnico Juan Pablo Busch. Hombre de 38 años de edad, 37 años de edad. Último trabajo en el Delfín de Ecuador. Juan Pablo Busch, nuevo entrenador de Águilas Doradas. ¿Y es de dónde, Juan Pablo Busch? Colombiano. ¿Ah, es Colombia? ¿Quién? Bueno, muy bien. Vamos a buscar la hoja de vida. Juan Pablo Busch. ¿Pero con B larga o con H? Con B larga, B, C, H. Sí, es con Chey, ¿no? Sí, señor. Busch. ¿Cómo Busch? Sí, Busch. Él pasó por el Quindío, por Alianza, estuvo como técnico universitario, como un empleado técnico, y luego lo pusieron de entrenador oficial hasta 2024, y este año, en el Delfín, estuvo allí 14 partidos. Es un técnico que se acomoda, es un técnico que se acomoda al presupuesto de Águilas. También hay que decirlo. Hay equipos que saben qué pueden pagar y qué no deben pagar. Muy bien. Martín, hombre, te preguntaba, no, te preguntaba no, te quería contar, hombre, el alcohol es mal, compañero, cuando vos estás conduciendo. Como no digo que hayas ido por eso, pero anoche, o ayer en Quito, en la madrugada, iban cinco personas en un automóvil. Sí, ¿ví eso? En una avenida, digamos, muy rápido, el hombre, el que iba conduciendo, perdió el control, se estrelló, él falleció, y ese señor que falleció era jugador del Independiente del Valle. Roberto Cabezas. Cabezas, sí señor, él murió. Y su compañero, Mario Angulo, pertenece a un equipo, el Cincinnati, de la MLS, está en estado muy grave, las otras tres personas heridas. Sí señor. Pero, por supuesto, Martín, el dictamen inicial, o no sé, eran las cuatro de la mañana, cuatro de la mañana. Sí, Roberto Cabezas, un lateral izquierdo, muy joven, que estaba en Independiente Juniors, una filial de Independiente del Valle, mucho futuro, hablaban de Roberto Cabezas, en Marco Angulo, estaba gravísimo, y es un volante de marca que está en la, fue en la MLS, y estaba, fue en Lígata, en Liga Deportivo Universitaria de Quito, hay heridos también Luis Solís, y Andrés de Talí Castillo, como saben, heridos, en este accidente, y un hombre murió, un lateral izquierdo, de gran proyección, Roberto Cabezas. Darwin, sí, me escribo. Y iba en el carro, el carro de Marco Angulo, ¿no? Iba en el carro de Marco Angulo, que le pidió el favor a Roberto Cabezas, y le pidió el favor a Roberto Cabezas de que lo manejara él, y se estrelló contra un poste, Hernán. Sí, no, perdió control. Uy, qué horror. La muerte está a la orden. Bueno, Martín, es que te iba a contar, hombre. No, mira, de las elecciones suramericanas hay varios detalles. En definitiva, en definitiva, Brasil va a tener cinco ausencias. ¿Cómo? Hoy, un equipo brasileño, Botafogo, pues cuenta que tiene siete jugadores en las jornadas de la FIFA. Tres brasileños, que son Luis Enrique, Igor Jesús, que es un jovencito, y Alex Telles. Y Alex Telles, que ha jugado ya con selección brasileña. Lateral izquierdo, Alex Telles. Y tiene, sí, y tiene cuatro para selecciones de otros lados. Tiene al Gato Fernández, que va a Paraguay, tiene a Sabarino, que va a Venezuela, tiene a Almada, que va a la Argentina, y tiene a Bastos, que va a la selección de Angola. Siete jugadores de Botafogo en la doble jornada de FIFA. No, las bajas de Brasil son muy preocupantes para ellos. ¿Cuáles son, en definitiva? Pues Vinicius, por ejemplo. Uno. Militao. Militao. Halisson. Ah, tres. Y tres titulares, ¿no? Bremer. Bueno. Y vos te pones a ver los reemplazos y yo me asustaría. O sea, ¿Andreas Pereira? No, no me parece. ¿Con quién reemplazan a Vinicius? Es que Andreas Pereira, o sea, el que va a jugar ahí es Martinelli. Ah, ese sí, el zurdo del Arsenal. Ese es buen jugador, pero digamos que, bueno, Vinicius no ha podido en selección, pero Vinicius es un jugador muy desequilibrante. Fabricio Bruno, que llega, central de Flamengo, Weberton, que llega por el reemplazo de Alisson, del Palmeiras, Weberton, Telles de Botafogo, y Beraldo, el central zurdo del PSG. Esos son los que llegan, ¿sí? Bueno, te quiero contar. Lo de Dorival, flojo, ¿no? Flojo, flojo, flojo. Bueno, pero te quiero contar ya los clientes que esa pelotera que le armaron a Bielsa, todos los días salen unos a favor, otros en contra. Hoy, por ejemplo, le quieren recordar a Suárez y compañía que Marcelo Bielsa regaló, donó la construcción de un hotel para el New Soul Boys, que lleva el nombre de Jorge Grifa, uno que fue un gran saquero atlético de Madrid y hombre del New Soul Boys. En el 2018, Bielsa decide regalar y construir un estadio. Es más, en un estadio, en un hotel, la arquitecta era su hermana, y se supone que ahí concentran todas las delegaciones o las formaciones de New Soul Boys. Lo hizo, claro, en terreno de New Soul, pero él fue de su bolsillo el que pagó la construcción del hotel. Hoy salió José María Jiménez, dijo, hombre, vamos a dedicarnos el ciento por ciento a la selección, como quien dice, mire, todas estas cosas nos están distrayendo, pongámonos serios y a trabajar. Sí, si alguien tiene que hacerle un reclamo, pues que se lo haga directa y verbalmente al señor, y bueno, entonces se va aclarando, pero me parece que fue más el daño que hizo Suárez con eso que el beneficio. Hernán, fíjate esto, hay un grupo que parece querer engullirse a toda esta situación de lo de Bielsa, a engullirse al techo, realmente. Valverde salió a respaldar lo que dijo Suárez. Suárez dijo las cosas como son, todo lo que dijo Luis es verdad. Atención a esto, amigos. Jamás mintió y jamás dijo cosas que no eran. Esto lo está diciendo Valverde, uno de los referentes del vestuario. Refresquemos, ¿qué fue lo que dijo? No, pero espérate, refresquemos. ¿Qué fue de fondo que dijo Suárez? Que no saludan y les dicen buenos días. Perfecto. Sí, que humilló a Canovio. Canovio salió a hablar también y dijo, Canovio, él me culpó de la derrota de Uruguay en Ecuador. Me culpó a mí, somos once jugadores, más los suplentes, y me culpó solo a mí de la derrota. Y me humilló, me mandó a entrenar con los sparring, y entonces ahí salieron a las para todos los líderes. Bueno, pero quiero decirle a Canovio, para un momentico, que hay partidos que pierden los arqueros y juegan once, y uno le echa la culpa al arquero que fue el que le embarró. Uno. De manera que lo que dice Canovio también tiene... Ahora que lo humilló al mandarlo a entrenar a... Bueno, eso sí me parece mal hecho de Bielsa. Pero yo creo que Suárez se puso como muy quisquilloso. Otros ya dicen que Suárez quería hacer ruido, porque como se fue sin mayor cosa, él quería, quién sabe, y Glicer, un homenaje grandísimo. No sé qué quería Suárez. No sé. Pero lo que me pareció, Martín, es que fue inoportuno. Mira que van a jugar partidos de eliminatoria, y están todavía en ese cuento. Por eso me gustó lo de Jiménez. Jiménez dijo, mire, tenemos un partido, ya, ya, dejemos y hablamos con él, o lo que sea. Sí, pero viene Valverde y simplemente deja crepitando los leños. No, está bien, y Roche también dijo lo mismo, que sí, que había muchas cosas ciertas. El más claro fue un exjugador, el Schengue Morales. Dijo, estos tipos quieren sacar a Bielsa. Punto. Así de sencillo. Y quieren que él renuncie para no pagarle la indemnización, dijo además. Hay una facción que dicen que quiere sacar a Bielsa porque está tentando contra un negocio de unos empresarios con la selección uruguaya. Ah, esa es otra, vea usted. No, es que es mucho. Se mueven muchos intereses, entonces... Y es verdad. Uh, sí. Martín, hablando de intereses, es gravísimo la denuncia, gravísima la denuncia que hace Envigado, de que hace rato detectaron que hay un jugador que ha estado en el cuento de las apuestas, que hay otros jugadores que han admitido que sí, que mire, que esto y que lo otro. No, pero pongámonos serios. ¿Quién patrocina el fútbol de Colombia? Una casa de apuestas. Cuando ustedes encienden el televisor, toda la invitación es permanente, apueste, apueste, autorizado por Colfuegos. Con Colfuegos limpian, ¿no? A mí que me autorizaron. Pero estamos pidiéndole a jugadores y familiares de jugadores que no apuesten cuando el país todo el día se da cuenta que nos están invitando a que apostemos. De manera que, ¿qué hacemos, Martín? Decime ahí, ¿qué podemos hacer? No, imagínate que eso... Nada. Hay una... Sí, es un problema, ¿no? Eso hoy en día... Sancionarán al jugador y todo se cuenta, pero... El presidente de Envigado, se llama Ramón Ruiz, dice que están ellos investigando internamente, que hay ya unas declaraciones de jugadores, y pues que han tenido unas comunicaciones para que, digamos, se arreglaran ciertas situaciones, y hay un jugador que ha sido detectado como que vendió unas apuestas, y como ellos tienen injerencia directa y pueden tenerla en un resultado, pues esto es realmente antiético. La invitación al jugador para la apuesta es, ¿hace un penalti o hace un autogol? Exacto. Eso es lo que le dicen, ¿hace un penalti? Porque el tipo dice, ¿yo cómo cambio el resultado? ¿Hace un penalti o hace un autogol? Entonces, eso es una consecuencia de un país que se volvió apostador a todo. Entonces, Martín, ¿pretendemos que el fútbol esté ajeno? No, no se puede. Sí, dicen que hay una información ya recopilada, datos exactos acerca de un jugador y sospechas de varios jugadores, de varios jugadores, que pueden estar vendiendo los partidos prácticamente, que ellos van a cometer algo para que alguien apueste por ese algo sabiendo y se gane un dinero. Sí, pero un momentico, ese presidente muy bonito, lo que escribió y todo sin dar nombre, pues le va a tocar darle el nombre de ese jugador, los sospechosos de las apuestas, y que la Dimayor tome una determinación sancionándolos, excluyéndolos, no sé, pero que no se quede que yo creo que hay varios jugadores, tengo el nombre de uno, no, no, si hay hechos concretos y los pueden probar de una vez, pero vuelvo y te repito, Martín, le estamos pidiendo a los jugadores que no apuesten cuando permanentemente el patrocinador del fútbol de Colombia es una casa de apuestas, eso sí es como medio contradictorio o no. Sí, lo que pasa es que todo esto tiene una trazabilidad, se va viendo, se va detectando y se va rastreando hasta que ya la fiscalía tiene todos los datos para su investigación, dicen desde la directiva de Envigado. Menos mal, no está Barbosa de fiscal, porque él sí engaveta todo lo que le manden, o engavetaba, se fue. No, no todo, lo que... ¿Le convenía? Sí, es correcto. Lo que le daba algún rédito. Rápidamente con Alejandro Moneva nos tiene novedad, parece que le va bien a los equipos colombianos en el fútbol femenino, en Copa Libertadores, Alejandro. Hernán, sí señor, los equipos colombianos van por buen camino, el Deportivo Cali derrotó dos a uno a la Alianza Lima con goles de Paula García e Ingrid Guerra, que se proyecta como una de las mejores jugadoras del torneo. Por su parte, el Independiente Santa Fe le ganó 1-0 al Independiente del Valle con gol de Mariana Zamorano. Así las cosas, el Cali es líder del grupo D con seis puntos, mientras que el Santa Fe lidera el grupo C con cuatro unidades. Los próximos encuentros de los cuadros colombianos serán el jueves, Santa Fe a las tres y media de la tarde se enfrentará a Ferroviaria, y el Cali a las seis de la tarde se medirá con el Santiago Morning. Por otro lado, en Alemania, Ana María Guzmán marcó sus primeros dos goles con el Bayern Múnich, lo hizo con el equipo que compite en segunda división ante el Güttersor. Muy bien, Martín, el Cali, mire usted, Martín, el Cali, alégrese. A ver, muchachos, ¿por qué no ven los partidos de las muchachas del Cali? Ay, Dios mío. Bueno, Martín. Aprenda al hombre, ¿cierto? No, sí. Martín, Pesela definitivamente sí se integra a la selección de Argentina. Había dudas, ayer estaba en exámenes, había tenido un problema en un oído, creo, o algo así. Sí. Pero parece que sí va. Creo que tiene un problema en el yunque y en el martillo. En el yunque y el martillo. Le agro lo dijiste, la os y el martillo. Ve, la bandera del camarada. Ve, te voy a contar lo siguiente. Me mandaron la foto, me alegra mucho. Una foto tomada en el hospital, sí, en el sitio donde se está recuperando. Fue intervenido quirúrgicamente Gerson Mosquera, el zaguero colombiano, que se va, el de Wolverhampton, por lo menos nueve meses, Martín, de incapacidad. No, qué vaina. El zaguero. Lo bien que andaba, hombre. Venía bien con Wolverhampton. Y ese gol que le hace a Argentina, un buen partido, pues, aquella vez, ¿no? El gran triunfo. Sí. Contra el campeón del mundo y él fue una de las figuras. Lástima. Un abrazo, Gerson. Y pronta recuperación, amigos. Que sea antes de lo previsto. Muy bien. Hola, Martín. Estaba lista ayer la huelga de árbitros en Chile. Estaba lista. Ya va. Aprobada, pues, el sindicato y todo. El presidente es de apellido Droguet. Y Droguet fue un ciclista chileno que vivió mucho tiempo entre nosotros. Y aquí hubo un Droguet. Uno que vino al Cali. Un zurdo. Sí. Sí, claro. Bueno, Droguet. Muy bien. Entonces, finalmente alguien dijo, no, mire, convoquemos un tribunal laboral que sepa y nos diga si hacemos o no o qué. Lo cierto es que el plazo se vence el viernes. Si el viernes no hay arreglo con el sindicato de árbitros, se van a la huelga. Ellos piden simplemente reajustes salariales decentes. Eso es todo lo que piden los árbitros chilenos. Ahora, la asociación del fútbol, pues, pide una mediación. Entonces, la idea de esa mediación es que se facilite y se asista, pues, para que se logre el acuerdo lo antes posible. Pero, ¿qué pasa? Que una vez se solicita ello, se puede suspender el ejercicio de la huelga. Entonces, ahí, bueno, hay que dar cinco días. Entonces, se dilata un poco más, que no es una gran prórroga, pero se dilata. Y es una jugada también de la asociación a ver si ganan tiempo, ¿no? Sí, están atajándola. Ver cómo la atajan. Hombre, Mario Gómez me confirma, en la foto del Once Caldas aparece Orlando Marín, oriundo de Manizales, y que fue durante muchos años, entre los 80 y los 82, el técnico de la selección del diario El Tiempo, en Bogotá, Orlando Marín. Bueno, esta liga es buena, dice Juanpa, por los escándalos arbitrales. Gusta más el morbo que esto que genera el fútbol que se juega, sí. Aquí tenemos, imagínense, las noticias hoy son, el tema del árbitro, ¿cómo es que se llama, Martín, el señor que pitó ayer? Lismair. Lismair, y por el tema de los jugadores del envigado que están apostando, y te doy cuenta, ¿no? Pero de fútbol, naranjas. Bueno, Martín, hombre. Hola, ¿cómo estás Hernán? No, hombre, la final de la Copa Sudamericana, tu admirado Domínguez, el de la Conmebol, certificó que en el estadio La Nueva Hoya del Cerro Porteño será la final el 23 de noviembre. Bueno, en 2017 remodelaron ese estadio y quedó mucho más grande, ¿no? Ya se hubo una final ahí, ¿no? Sí. De Sudamericana. En ese equipo estuvo Mondragón. En Cerro Porteño. En el Cerro Porteño. En 2019, ahí fue la final de Sudamericana, independiente del Valle, que le ganó al Colón 3-1. Ah, bueno. Fue ahí en la Nueva Hoya. Sí, claro. En la Nueva Hoya. Claro, a ellos le fascina, ¿no? Domínguez es muy... Pues él repite en Paraguay lo que le da gana, pues. Y la final de la Libertadores va en el Monumental de River Plate, donde inclusive River Plate podría ser finalista, ¿no? Va en su estadio. Eso es tan peligroso. O sea, ellos quieren ese River Peñaroles, ¿no? Sí, lo quieren, como sea. No quieren, como sea, porque los brasileños los tienen locos, pues. Hoy regresa al Montalini de Bucaramanga, Córdoba. El extremo derecho, que fue campeón con el Bucaramanga. Y que anda bastante bien en Córdoba. El extremo derecho anda bien, ¿sabes? Sí, es. Arroba Guachito 60S dice que Barcelona de Guayaquil, que si se va a Olan, llega, buscan a César Farías. Recordándoles que Farías tiene contrato con el Junior hasta el 2025, así que Guachito creo que por ahí no es. Bueno, es el campeón con Aucasa, ya dejó una buena huella. Martín, ¿qué le pasaría al víncula? Está entrando a una clínica en el Perú, me confirma Miguel Rodolfo, no sé. ¿Qué le pasaría? ¿Un chequeo? ¿Un control? No, no sé. No, no, no. Al víncula... A ver, veamos. Me dice Franklin... Atención, amigos. ¿Qué pasó? ¿Por qué fue ingresado, amigos? Sí, exacto. Que va a hacerse una resonancia magnética. Tiene molestias físicas. Uy, entonces no está. Si te hagas una resonancia magnética de rodilla, no sé. ¿Se va de rodilla? Él llega con esas dolencias después de jugar con Boca, ¿sí? ¿Por qué? Está el 6 de octubre. Ese... Mira que... Es una vici... Para correr. Franklin Serrano dice... Hasta que no saquen a los corruptos de la dirigencia del fútbol, de sus entes de reventa y descontrol, nadie va a mirar con respeto a un árbitro a los ojos sin ver en ellos el signo pesos. Ay, no, no, ¿qué tal? Pero bueno, así es la vida. Hay que ver si al vínculo alcanza a jugar con Perú contra Uruguay. Este viernes 11 de octubre, en partidos para 8 y media de la noche. ¿Y le están haciendo resonancia hoy? Sí, señor. ¿Resultado mañana? Dífice, no sé. Tenemos los amigos. Bueno, Martín, mirá. Vaya, vaya, vaya. Se ha despedido. Se ha despedido formalmente Andrés Iniesta a sus 40 años del fútbol. ¿Por qué escogió un día 8? Porque ese fue el número que él utilizó en la camiseta en la final con España y porque casi siempre lo usó en el Barcelona. Además, en el adiós hoy se presentó un documental donde figuran testimonios de, por ejemplo, Pedri Guardiola, de Vicente del Bosque, de Luis Vangal, de Luis Enrique. Y estuvieron Xavi Hernández, estuvo Piqué, entre otros compañeros, pues, ayudándolo a despedirse del fútbol activo, pero parece que va a seguir vinculado en algún área. No sé si el Barcelona, Martín. Hernán, tan raro todo, ¿no? ¿Por qué? No, porque Iniesta usaba en España el 6, Xavi el 8. Y en el Barcelona, al contrario. Porque cuando Xavi llegó a la selección, el 6 lo tenía Alguera, luego lo tuvo Albelda, luego lo tuvo Hierro. Entonces, a él le tocó esperar para tener ese 6, le dieron el 8. Entonces, Xavi quedó con el 8 y ya luego, cuando entró, a mí me encanta este tema, cuando entró Iniesta, pues ya tenía el 8, Xavi, ya estaba identificado en selección con ese número, le dan el 6, pero en Barcelona era al contrario. El 8 lo tenía Iniesta. Es muy bonito tema, muy pintoresco. Yo conozco cantantes que hacen trabalenguas, pues, pero... Número 8, la trabalengua que acabo de... No, es un tema apasionante. Es apasionante. Sí, sí, no, claro, no, no, claro. En todo caso, Andrés Iniesta, el documental da a entender como que sigo, algo así, ¿no? Que el fútbol, la vida sigue, algo así. Iniesta. No, y es que el muero duele una muela, ¿no? Le mandó saludos a, entre otros, ¿sabéis quién? Jerry Mina. Jerry Richard. Lo tuvo, lo tuvo el compañero, pues, momentáneamente o fugazmente en Barcelona. Messi, por supuesto. Iniesta fue muy querido con él. Messi y sus amigos no tanto. Con Jerry. Suárez, entre ellos Suárez, ¿no? No, sí, no. Ay, eso, Suárez. No excluías de las reuniones y todo, ¿no? En cambio, Iniesta es un tipazo. Sí, buen tipo, muchacho. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés, por tratar bien a nuestro crédito. Me acordé de una, el Zapolín. ¿Ustedes se acuerdan de Zapolín? Era una crema, el Zapolín. Bueno, en esta sí te voy a interrumpir tu sonrisa. Calla ya. ¿Quién es Giovanni Kenda? Ah, no, me estás hablando de las marranadas últimas que están saliendo en el fútbol mundial. ¿Ah, sí? A ver, este es un zurdo, es un zurdo por derecha que es la nueva, dicen que va a ser la nueva marranada de Portugal, aunque él es de Guinea-Bissau. Guinea-Bissau fue... Pero juegan en Sporting de Portugal. Juegan en Sporting. Eso es cierto, lo que tú estás planteando de esa manera tajante, categórica, y con convicción imperturbable, sí es así. Ahora... Bueno, ¿y qué pasa con él? Es un zurdo por derecha, amigos. Él nació en Bissau, o sea, en Guinea, una excolonia portuguesa, que es la Guinea portuguesa, pero jugaría para Portugal. Él quiere jugar para Portugal, no para el equipo africano. Ya. Es un zurdo de gran habilidad. Vi videos de él. Pero... Jugador pulsante. Martín, que la cláusula de salida o de rescisión que llaman... Es de cien millones de euros. Sí, y dicen ellos incluso que lo están regalando. Ay. O sea, que es un regalo. Están buscando de la Premier. Es un favor que le hacen al mundo. Ah, no, mira, Martín, pero yo no sé si es verdad, por el problema de edad, él no podría ir todavía a la Premier. Es que lo están buscando de allá. Sí, pero él... No sé qué equipo. Bueno, él cumple dieciocho, la mayoría de edad, el treinta de abril. Ah, no, entonces demora todavía. Lo puede... ¿Y en ese momento? Él es Estauro. Y llama Giovanni Kenda. Así se llama. Que se agarren duro, oiga. Es un zurdo por derecha. Hoy hay una buena pregunta. Unidoso encarador, contestor. Hay una... Martín, y esta pregunta se la vamos a... Ah, la voy a hacer mañana, ¿sabes? Bueno, ahora voy a anticipar. Bueno, se están yendo Cristiano Ronaldo, se está yendo Messi. ¿Cómo no? De pronto Lewandowski, podemos meterlo allí. ¿Cuáles serían los hombres del futuro inmediato en el panorama mundial del fútbol? La Minya Maldon. Puede ser uno, otro. Vinicius, no, o sí. Bueno, Vinicius, pues ya es... Sí, Vinicius es una locura. Vinicius... No, pero es que te puse... No, pero para un momentico, es que la vara, como dicen en términos de... La vara muy alta que dejan Cristiano y Messi, ¿quién la alcanza? Alan, Alan, Alan... No, yo creo que Messi, como Messi, no hay. En esto no hay. Pero digamos... No, pero yo quiero... Yo diría, como Cristiano, me parece que Haaland, aunque dicen que se dice Haaland, ¿no? Haaland se pronuncia en noruego. Bueno... Pero a mí me gusta decirle Haaland porque yo, pues, soy de zarzal. Y nosotros todos le decimos, Alan, así, pues, para ayudarte... No, pero a ver si me entendiste. Sí, te entendí. Si me has entendido. Te entendí. No te hablo de lo... Digamos, Alan, en goles podría llegar en 10, 20, no sé. Pero yo te digo es, en el momento que Messi y Cristiano movieron el mundo del fútbol, movieron la Champions, movieron la televisión, movieron todo alrededor de ellos, se van ellos, ¿quiénes van a tener esa dimensión para moverlo? Ahora, ellos, digamos que el negocio del fútbol le busca ese reemplazo para albolotar el cotado, para mover la economía del fútbol. Sí, listo. Pero... Sí. En calidad, Jamal es un monstruo, pero no llega a ser Messi. No llega a ser como Messi. No llega, pero es un monstruo. Exacto. Es muy pelado. Me parece que Haaland, sí, o Haaland puede llegar. Puede llegar a lo que ha sido Cristiano. Pero por el lado como goleador. Como goleador, es correcto, amigos. Ahora, que vos pongas dos jugadores y tengan esa misma competencia Messi-Cristiano, no. Si quieren, se la inventan. Ahora, que sea la realidad, como Messi-Cristiano, no la vemos. En eso quiero ser claro. No, no, no. En Bapé no llega. Neymar nunca llegó, por ejemplo. Nunca. Neymar no llegó. No llegó, amigos. No llegó. En Bapé, excelente, es un monstruo de todo. No lo veo, ¿eh? Es decir, el poder mediático de esos dos tipos va a ser difícil igualar. Difícil. Eso es cierto, Hernán. Ahora, si quieres que se lo inventen, ahora que sea una realidad, no, no, no. No hay ninguno como Messi, pues. Es que como Messi, olvídalo. Olvídalo. Es que yo veo que, por ejemplo, voy a tomar el caso de Messi en Argentina. Que Lautaro, sí, es goleador, pero. Que Julián Álvarez, sí, goleador, pero. No, no, no. Pero, 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 no, no alcanza la dimensión de este tipo. No, y los que vienen jóvenes y todo, Garnacho, esos jugadores, pues, son buenos, muy buenos jugadores, pero es que. Sí, entre otras veces también salió. Estamos hablando de uno de los monstruos más grandes. Sí, es el lesionado. Ese también salió. Él lesionó. Él lesionó, él. Te quiero contar que, si esos de la FIFA, bueno, esos tipos no son serios, son negociantes, pero si un tipo de esos verdades se sentara un día, no, ves que infantino, pues, si no es rumba, no va. Pero el infantino debiera decir, oiga, tan rara esta fecha que vamos a tener de eliminatorias, qué cantidad de jugadores sacaron la maleta. Y no solamente, no solamente de Sudamérica, sino de Europa. Voy a revisar la selección inglesa, acaba de sacar a Mainó, Mainó es que se llama el del Manchester. Sí, el por Antiamarca. No va. Los belgas sacaron a De Bruyne, o se fueron a De Bruyne, de Lukaku, Courtois no va. España ha perdido como cinco jugadores por lesiones. Empezando por Rodri, por Carvajal, por decirte algo, ¿no? Ferran tampoco va. Esos tipos de... En la selección francesa, Upamecano, también parece que se lesionó, no va. O sea, no es solamente en Sudamérica, allá en Europa. Eso ya me parece que es tema para, por lo menos, los talleres de la FIFA, ponerse a hablar y a con... Hola, ¿qué hacemos? ¿Cuál será el problema? ¿Ah? Eso es... ¿Te parece? El problema es que son... Están machacando a los jugadores, los están exprimiendo. Por eso. Entonces... Están lesionando con enorme facilidad. Eso es una epidemia de lesiones, sobre todo de rodillas, que estamos hablando, amigos. Uy, no, Betano. De desgaste, casi todos, en tema de ligamentos, por ejemplo, bueno... Cruzados. Lo de Terstegen, Gerson, Mosquera, Rodri, por ejemplo... Carvajal. Últimamente Carvajal, Cundé, bueno, estamos viendo... Y en la brasileña, Vinicius, que es un problema cervical, el militado que se lesiona... Hay fatiga, ¿eh? No. No, ya. ¿Se les fatiga? Hay cirujanos reunidos en cónclave y hacen nuevas observaciones porque dicen que hay rupturas, roturas por fatiga, falta de descanso, hay una sobreexposición de jugadores físicamente que ya no dan más, se rompen. Digamos que esa situación está llegando... Es que mira, hoy se unió, Martín, perdóname, hoy en España, aparte de Carvajal, de Ferran, Brian Hill, se unió, Nico, Williams también, sacó la mano, Jeremy también sacó la mano, y España tiene lesionados, mira, a Gaby, a Simón, a Rodrigo, a Lenojoman, a Fermín y a Dani Olmo. Oye, Bernal, un pelado, Bernal, que venía muy bien un volante, ligamento cruzado, menisco, Ter Stegen, Traoré, también está lo de eso, González, el paraguayo, ruptura del ligamento. Dame un momentico, que tenemos, antes de la noticia de última hora de Camila, te confirmo, Alemania pierda a Havers, también para las jornadas. Hay que presentar las excusas a Camila Correa, la señora locutora que dio la hora, las 19. Porque dice, gracias, señor. Hola, Martín, me falta agregarte que en Inglaterra, Kane, Harry Kane, llegó ayer a Londres, se retiró el domingo con molestias después del juego Bayer Eintracht. Él se sometió ya a varias pruebas, pero en la selección inglesa se han caído por lesiones de la lista, Giff White, del Nottingham, Kansa, del Aston Villa, y Maino, como te dije, del Manchester United. Todas esas. Y te alcancé a contar que Havers en Alemania tampoco va, ¿no? Y recordemos lesiones de rodilla que han venido esta temporada, Tomiyasu, el japonés del Arsenal, se lesionó, Bubacá Traoré, de la Premier League, lo de Gerson Mosquera, que lo habíamos dicho, en la Serie A de Italia vimos lo de Escamaca, se rompió el ligamento cruzado, Varane se retiró del fútbol, que no pudo más con la rodilla, Florenzi, jugador del Aroma, rodilla. No, y te falta Duván Zapata, no, me confirman que lo de Advíncula, lo de Advíncula puede ser tendón de Aquiles. Uy, hijo, si es grave tal. Grave. Ah. En la Bundesliga, por ejemplo, Stanisic, jugador del Bayern Múnich, se lesionó, es Sacha hoy, el jugador del del Bayern Múnich, se rompió el menisco. No, es una locura eso, es una epidemia, estoy dándote una lista que esto es largo, entonces nos podemos quedar aquí hasta las cuatro, si quieres. No, 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 el día cuando estabas en el DAS me daban la lista, pero yo no. No, 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 esto es una locura. El Manchester City acaba de despachar a Beguiristein, que era el director deportivo, él estaba en el City desde el año 2012, y fue un hombre importante para la llegada precisamente de Pedri Guardiola. Es que será Martín, será, será un preaví, ¿qué? Sí, tan raro. Me llama la atención a Diego Moreno, a Moreno Tierra, ay, Moreno, sí, porque si se va ahí que lo llevó, ¿no? Imagínate, y él es muy cercano a Pep. De Martín, de Blanco. Pep, Andrés. ¿Nos pones? Sí, sí. ¿Nos pones en alerta? Hay otro que no hace sino dar vueltas para hacer un trompo ese gago, que se queda en Chivas, que se va de Chivas, que Boca, que mire, que no le... ¿Quién irá a ser el técnico de Boca Junior? Ese gago. Perdió, ¿viste que perdió el clásico de Guadalajara? Lo perdió. Ah, sí, lo perdió. Y eso los dejó aburridos, oiga, porque con Chivas venía más o menos bien, que está ahí en mitad de tabla, ¿no? Está ahí como de octavo. Perdió con Atres. Entonces, él niega cualquier acercamiento a Boca, y desde Argentina dicen que sí ha existido el acercamiento, que sí es. Entonces, hay alguien que no está diciendo la verdad acerca de ello, y él se está cuidando. Está con un pie acá, con el otro acá, pero teniendo cuidado de no pisar los huevos, ¿eh? Martín, la gente es suspicaz, es suspicaz. Landera, dieciocho, me dice, el nivel arbitral, sí, malísimo, y el del jugador es que en el de los jugadores quedó una perla que nunca se aclaró, ustedes lo recuerdan, Martín más que nadie, juega Cali, atacan cinco tipos, defienden dos o tres, y de pronto el que lleva la pelota se devuelve, la pelota se devuelve, la pelota va atrás, pues decís, pero este tipo, ¿le cambiaron la cancha o cómo que tenían opción de gol y, no, la devolvió? Entonces uno dice, eh, esto sí está muy raro. Muy raro, sí, muestra. No, eso estuvo, y nunca se aclaró, ¿no? Ni al jugador, ni al técnico, dijo, algo raro. No, no, tenía nada de vida. En esta época de suspicacias y loterías y apuestas. Ve, Martín, los que sí no dan pie con bola son dos brasileños, Douglas Luis en el Juventus y Vítor Roque en el Betis. Hoy, te voy a dar esta frase nomás sobre Vítor Roque. El Barcelona tenía razón. En el sentido de que Barcelona tenía razón cuando lo sacó, lo prestó, lo cedió, porque se embarcó en ese jugador que pintaba también en Brasil y como que no era la verdad. No, fue una risa. No le había ido bien con Betis. Contra Sevilla en el Clásico se comió dos goles hechos. Entonces lo sacaron para el segundo tiempo. O sea, tuvo oportunidad. Dije, Pelegrini, bueno, pues tenemos nueve y a él se lo advirtieron. Ojo con el jugador, que no viene bien, pero bueno. Y en el jugador Douglas Luis, un volante de marca que en Aston Villa jugaba un poco más. Apenas ha jugado ocho partidos, pero hay unas gotillas. Porque jugó doscientos veintidós minutos en esa temporada con Juventus de Serie A y en la Champions League. Doscientos veintidós, estamos hablando de dos partidos y medio completos. De ocho, de ocho partidos es como si jugabas dos partidos y medio. Una grosería para, digamos, para lo que venía. Martín, ese fue el jugador cuya esposa dijo, ¿cómo es posible que a mí me paguen lo que me pagan y en cambio a mi marido todo ese platal que le dan? Y resulta que, sí, le siguen pagando al marido, pero no juega. La novia de Martín. Y también que él iba en la Premier a ese tipo, hombre. En la Zombia le iba mejor. Y él era el dueño de la pelota quieta. El dueño de la pelota quieta era en la Zombia y la cobraba a los tiros de esquina. Fue una pegada a Douglas Luis, pero... Douglas Luis que fue del grupo City, ¿no? Ese jugador fue de ese grupo. Y luego terminó jugando en la Premier League, pero un equipo como Aston Villa, y ahora está en Juventus, recordemos que él pasó por 51 millones y medio. No, eh. Bueno. O sea, valía 70, costó 51. Es decir, que puede haber por objetivos 20 más, pero es un jugador que no está. No, no está bien en ese momento. Bueno. Ex Vasco y Ex City. Hoy tenemos en la primera vez dos juegos pendientes. Orso Marzo Huila y Quindío Boca. Partidos de la primera vez hoy en Colombia. Unión Magdalena líder, 31 puntos. Segundo Real Cartagena 29, que viene jugando bien. Y Llaneros tercero con 25. Esos son los tres primeros. Unión Magdalena de Jorge Luis Pinto, arriba. Arriba. Exactamente. No, el hombre aquí en un programa dijo, es que la unión tiene que estar arriba y vamos, y está arriba. Claro, viene el famoso cuadrangular, ¿no es cierto? Ah, ah. Aquí me dice David, mire, el único que medio se acerca al nivel de Messi es Jamal. Ah, pero es que le falta mucho a Jamal. No, es muy bueno. Eso es mucho. Va por buen camino. Bueno, pues es un pelado, pero es que Messi es de lo más grande que ha dado el fútbol en la historia. Bueno, es discutible, pero sí, es grande. No, es de lo más grande. Bueno, este muchacho es joven, seguramente no ve a Maradona, no, seguramente no. No ve a pelear, seguramente no. Pero bueno, hola Martín. Yo los vi. Es que nosotros. Yo no vi a Di Estefano. No, a Di Estefano no lo vi. Mi papá, por ejemplo, los vio a todos y me dice que el que más le gusta es Messi. Ah, bueno, está bien. Sí me entiendes. Ahora, yo no vi a Di Estefano, pero he visto videos, me parece que son en cámara lenta. Quiero. Quiero acelerarlos, como ponemos teléfonos de ahora. Quiero acelerar. Pues, Martín, ¿qué te iba a decir? Hay un técnico de su... No, hay dos técnicos desocupados. Dos técnicos desocupados en México. Y ambos argentinos, uno que se llama Fernando Ortiz, le dicen Tano Ortiz, y el otro desconocido de Colombia, Diego Coca, aquel que dejó tirado a millonarios, ambos están en capilla o en carpeta para el Santo Laguna, que sale de Ignacio Ambriz, mexicano él, por malos resultados. Es que Tano Ortiz, él dirigió América de México. Sí. Y dirigió a Monterrey, ¿no? Sí. Si vamos al Palmarés, él ganó muchos títulos como jugador. Por ejemplo, ganó un título con Santos Laguna como jugador. Él era central. Sí. Y él jugó en Estudiantes también y ganó Liga con Boca, pero como jugador. Y con Vélez. Pero, como técnico, le ha costado un poco, aunque conoce bien el fútbol mexicano. Ve, ahora que decís, ¿sabes a quién no viene la última formación de Estudiantes? A Cetre, pero en cambio jugó Manjoma. En el partido último de Estudiantes. Estuvo Manjoma y Cetre no estuvo ni en la titula ni en el banco. No sé qué le pasará. Pero estuvo Manjoma. Pues no estar muy feliz, pero bueno, Manjoma jugó. Hay una pregunta de Juan Pablo Rosas que tiene que ver con vos. Dice, ¿Barrabás Gómez jugó en el Cali? Sí. Esta foto es falsa, ¿no? Claro. No, jugó. En la foto están, están el cenizo Amado Núñez. ¿Cómo no? Carlos Mario Hoyos y está Barrabás. En el año 88, pero apenas jugó seis partidos en el Cali. Sí, lo cual es. Jugó, claro. En esa época estaba saliendo, creo que estaba así, Mondragón estaba apenas empezando, me acuerdo, sí. Juan Pablo Rosas preguntaba. Llegó Gabriel Jaime Gómez. Sí. Así es, Hernán. Y ya había jugado en Millonarios, ¿no? En Nacional, que él empieza delantero y termina volante central. Bueno, aquí nos pide Andrés Satizábal un estudio sobre cuatro casos de pasto, calda, millonarios y alianza. Bueno, es larguito, pero vamos a buscarlo. Hola, Martín. Aquí recuerda, Daniel Benavides, ¿cuáles son los antecedentes de tan legendaria y feroz situación en la que el delantero que ha marcado gol se pone los guantes y toma el papel de guardameta? Bueno, mencionando que Diego Martínez ha hecho lo suyo como delantero. Yo recuerdo dos casos, Siciliano, que en paz descanse, que era delantero, pues, y tapó penalti. Sí, estaba en el arco al millonario, fue, ¿no? O sea, como un enganche, ¿no? Sí, y un defensa que tuvo paraguayo el Cali. ¿Espínola, puede ser? Sí, Espínola. Espínola, que tapó. Espínola, sí. Así es. Más tapando, ¿no? Bueno. Roda, ¿llega alguna vez terminó tapando, no te acordás? Creo. Y le quiero contar que Pelé tapó cuatro partidos, en cuatro partidos estuvo el hombre, claro, ya el partido se estaba jugando, hubo problemas en el arco y terminó tapando el Pelé. Bueno, Martín, ah, nos faltaba notar que en Argentina van a falsar también Nico González y Dybala, ¿no? Así es. O es que eso es por todos los lados. Bueno, Martín, te cuento que... Bueno, Garnacho... Y hablando de... Sí. Ve, hablando de apuestas, y no del envigado, el caso de Paquetá se enreda tenazmente. Te voy a decir por qué. A Paquetá lo llamaron a declarar. Y le dijeron así con tranquilidad, préstenos el celular, él se los entregó. En el celular y en el teleno, pues encontraron algunos detalles y tal. ¿Cómo no? Pero el teléfono se lo devolvieron como a los ocho meses. Ay, callando. Ella había comprado otro. Y ese que le devolvieron cogí lo votó. Entonces las autoridades volvieron a llamarlo y decían, oiga, Paquetá, perdón que se nos olvidó, mándenos otra vez el celular. Dijo, no, yo voté. ¿Cómo? ¿Usted votó pruebas? No he votado ninguna. Yo voté, es que no me servía. Como ustedes quedaron con él. En eso se escudó. Entonces lo tienen, ahora le van a montar un cargo por interferir la justicia. ¿Cómo te parece? Ay, calla ya. Sí, lo único que le dijeron fue, vea, señor Paquetá, usted va a tener que responder y seguramente va a ser sancionado y de pronto, de por vida, lo saca la FIFA. Pero juegue tranquilo hasta junio del 2025 y ahí ya tomamos una decisión. Seguramente en marzo o en abril. Si usted juega hasta ahí, ya se puede ir. Porque encontraron que él en dos partidos se hizo mostrar amarillas. Acusado, sí, de intentar influir. Exacto. Y en ese momento, no, pero Martínez, al tipo, no sé, dicen que en Brasil, no fue en Inglaterra, en Brasil hicieron apuestas entre un euro, pues, una libra. Familiares. Sí, sí, o cuatrocientas. Y se movió en total, se movieron, oíme la cifra, Martínez, que casi cien mil en que ganaron y perdieron. Lo tienen rastreado con los siguientes partidos. Contra el Leicester el doce de noviembre de dos mil veintidós. Contra la Stoneville el doce de marzo de dos mil veintitrés. Contra el Leeds el veintiuno de mayo de dos mil veintitrés. Contra el Bournemouth el doce de agosto de dos mil veintitrés. Eso se llama, que son dos cargos por violación de las reglas relacionados con incumplimiento, digamos, y una conducta que fue antiética, porque se presta para que él, digamos, intencionalmente influya en algunos partidos, se hace sacar tarjeta amarilla, manipulando de este modo el mercado de apuestas para que se beneficien unas personas que incluso son cercanas a él. Es de locuras. Luis Enrique también está en lo mismo. Lo del Botafogo, del jugador que era el Betis, tiene las mismas investigaciones. Ahí se movieron en esas apuestas un tío de él cinco mil dólares. Estamos hablando de cinco mil dólares que pudo haberse ganado por algo que hizo Luis Enrique. Aclaremos qué puede hacer, cómo un jugador se hace buscar una tarjeta o se la consigue. No necesariamente cometiendo una falta a un rival, insultando al árbitro. Pa, amarilla, ¿sí? Protestándole. Mosquera, ta, amarilla. ¿Me entiendes? Y el público que está viendo dice, uy, ¿quién sabe qué le dijo? Sí, mira, lo insultó, pa, amarilla. Y resulta que el tipo, están apostando a nombre de él, que le van a mostrar amarilla. Y se la muestran. Esto de Paquetá es grave, Martín. Y como vos decís, esa relación de partidos que tienen le han hecho un seguimiento tenaz. Yo creo que ese muchacho va a tener una sanción severa. En cambio, Martín, el que se portó bien, ya fallecido, fue Bobby Chartland. Bobby Chartland fue en el dos mil once, tal vez. Hizo un testamento. Y en el testamento le dejaba todo lo que él tenía, todo su capital, su dinero, a dos hijos y a un tercero, que era una especie de albacea. Él puso una condición, si yo fallezco y sobrevive mi esposa, se le entrega todo a ella. Y así fue. Le acaban de entregar seiscientas, doce mil libras esterlinas, que era el capital. Tenía un poquito más, pero descontaron los gastos del entierro. ¿Cómo te parece? Y entonces le llegaron. Sí, gastos funerales. ¿Funerales? ¿Cómo te parece? Bueno, pero... Sí, se lo dejó a Lady Norma. Lady se llama así. Ella se llama Norma. Bueno. Pero... Pero es reconocida como doña Lady, doña Lady Norma. Sí, así es. Entonces... Se portó bien el tipo, ¿no? Sí, claro. Lo dejó todo. Lo raro es que no lo dejó, no lo dejó a los hijos, Martín. Todo a la señora. No, no, pero... Los hijos, ¿qué? No, no, digamos que sí, no, todo es para Norma. Sí. Y luego... Los hijos esperan que doña Norma viaje, me imagino. Pues no sé, Hernán, la verdad es que ellos han sido una familia muy linda. Muy linda. Los Chartron son muy... Los Chartron son de verdad una familia bellísima. Y ellos... Y ellos... No, no. No, ellos están con los deseos de Bobby, ¿no? Y Bobby... Mira... Sí, bueno. Pero hablando de... Bobby deja la norma. Hombre, falleció... Martín, falleció en Argentina. Omar Arnoldo Palma. En estos días habíamos hablado de él contando que había tenido un ACV, un accidente cerebrovascular. Pues el hombre no resistió, el negro murió. Es un jugador, uno de los símbolos de Rosario Central. Él ganó títulos con Rosario Central. Inclusive ganó una copa con Megol, ¿no? Con Rosario Central. Palma. No, Hernán, un jugador importantísimo. Él ganó con Rosario Central, ganó Liga. En el 80, en el 86-87. Ese Rosario que luego clasifica por haber ganado la Liga Argentina, va con River a jugar contra equipos colombianos, ¿no? Contra equipos colombianos en el 81, que era el cálido de Gilberto Riggi, que estrené a Bullington Ortiz. Y que Bullington hizo ochas y fue a esos pan ochas allá en la cancha de River. Este es el comunicado textual de Rosario Central. El Club Atlético Rosario Central lamenta profundamente el fallecimiento de Omar Palma, ídolo de nuestra institución, quien se desempeñaba como colaborador de la actual gestión. Acompañamos en este duro momento a la familia del negro y a todo el pueblo canalla que despide a uno de sus ídolos. Y él ganó la Conmebol, con Rosario 95, ¿no? Tenían un central, me pareció una locura ese jugador, ¿cómo le pegaba la pelota? Carbonari. No, pero mira que de ese Rosario Central, ahora que menciona Martín, de Rosario Central, vinieron a Colombia siempre muy buenos jugadores. Entonces, trajeron, por ejemplo, arqueros como, trajeron a Américo Ticera y trajeron a Daniel Carnevale. Así que recuerden. Carnevale llegó a Junior y a Bausa. No, espérate. Y otro arquero, creo que trajo el Cali Menuti, me parece que también era de por allá. Y defensas trajeron Bausa, Pascutini, Van Tarvin. ¿Carvin? Vino el soldado, vino el soldado Sabaño, vino Colman, vino Alejandro Mur, vino el Conejo Vilariño, vino otro que se llama un extremo derecho, Orvaldo, vino el Nené Fernández. No, siempre vinieron jugadorazos de Rosario Central. Sí, Hernán, ¿vos te acuerdas de uno que llegó de Esperandío? Daniel Esperandío, ese vino a Junior. Sí, vino. Esperandío. Y también al... Ahora que mencioné Martín, Alejandro Mur, yo creo que le hemos contado a los oyentes tal vez esta historia. Menotti fue alguna vez a Barcelona. Yo no sé si iba de pronto a jugar o lo que fuera. Y cuando llegó Maradona a Barcelona, ahí fue Menotti, que fue el técnico de él ahí, ahora que recuerdo. Y entonces, hablando ahí con gente catalana de antes, uno de ellos le dijo, mira, aquí vino un gran jugador argentino. Digo, ¿quién? Alejandro Mur, un 9. Sí, estuvo unos días aquí. ¿Y por qué no se quedó? Porque en esa época de El Dorado, el Deportivo Cali, no lo quiso vender o transferir. Alejandro Mur, un 9 cerebral de gran calidad. ¿Aún no te gustaba Bóveda? Sí, se vino un extremo derecho de Nacional. Ese jugador a mí, yo le tenía temor. Es como... En la época de Iván Darío, el Chumi Castañeda, él jugó más o menos en esa época, con Milarete. Entonces, si estaba el Chumi, no jugaba ese, porque el Chumi sí era... No, Bóveda, sí lo vi, lo vi con el Chumi jugando, lo vi con Milarete, ¿oís? Y yo me acordé en estos días, hablando de Maradona con alguien, que aquí vinieron Silvano Espíndola, que había sido compañero de Maradona en Argentino Junior, y un Lorenzo Román, un extremo derecho que trajo Junior, también era esa camada de Argentino Junior con Maradona. ¿Sabes quién me gustaba mucho que llegó de Rosario? Ese Valvis. Muy buen central. Raúl Valvis. Muy buen, era muy buen central. Era en América, se cruzó a Santa Fe y después lo recuperó en América. Gasparini fue un volante, Hernán, que tenía mucho gol, que llegó a Junior. Muy buen jugador. ¿Cufaro Ruso, por ejemplo, llegó? No, ese sí, no. Pero ese no le fue bien. Pero Hernán, ese Gasparini, como le pegaba la pelota, me lo dejas quietillo, ¿eh? Gasparini y hubo uno en la unión Magdalena, que era Gasparoni. Señor. Ah, sí, es. A las 2.46. ¿Era arquero o no? Era arquero, sí, el monito Gasparoni. Gasparoni. Deportes y otros deportistas que nada tienen que ver con el fútbol. ¿Don Alejandro? Hernán, sí, señor, comenzamos hablando del judo, en donde la delegación colombiana alcanzó nueve medallas en el Open Panamericano realizado en Santo Domingo. El botín de los judocas colombianos se dividió de la siguiente manera, cinco medallas de oro, tres de plata y una de bronce. En el tenis, Daniel Galán avanzó a octavos de final del Challenger de Valencia en España, tras derrotar por parciales 6-3 y 6-1 a Biblius Gauvas de Lituania. Buen partido tuvo el bumangués. En cuanto a la cucuteña, Camilo Osorio, en el Open de Wuhan, cayó contra la rumana Jacqueline Cristian por parciales 6-5, 2-6 y 3-6. A propósito del tenis, Barbados será el rival de Colombia en los playoffs del Grupo Mundial de Copa Davis. El encuentro será el 31 de enero del próximo año. En el squash, en el Open de Nueva York, tenemos nacionales en competencia. Miguel Ángel Rodríguez disputará los cuartos de final contra el egipcio Mohamed Zakaria esta noche, ocho de la noche, mientras que Juan Camilo Vargas cayó en primera ronda contra el hindú Abai Singh, de apenas 23 años. En el atletismo, Lorena Arenas compitió en los 10 kilómetros marcha de Madrid, en donde terminó en la quinta posición, con un tiempo de 47 minutos 3 segundos. Esta carrera le sirvió como preparación para los 35 kilómetros de Lusatian, en Alemania, en donde espera alcanzar la marca mínima de clasificación al Mundial de Atletismo del próximo año que se realizará en Tokio. Y finalmente, en el suramericano de polo acuático que se disputó en Cali, Colombia alcanzó la medalla de bronce, tanto en la rama femenina como en la rama masculina. El equipo femenino se impuso 13 a 11 contra Perú, mientras que el conjunto masculino derrotó 13 a 6 a Uruguay. Martín, ¿te acordás de Agustín Buletich, uno que estuvo por acá? Sí, señor, ese abogado ahora. Sí, 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 pero acaba de firmar con Uta Aras, de Rumanía. Llega como agente libre, su último equipo fue Aguila Toradas, había estado también en el Medellín, Buletich. Hace poco se graduó en derecho. Sí, aquí manda el Tolima el siguiente comunicado. A primera hora radicamos ante Comité Disciplinario del Campeonato y Comisión Arbitral un oficio en voz de protesta por la nefasta actuación del cuerpo arbitral en cabeza del señor Lismair Suárez de Bolívar, en el juego entre Pereira y Tolima por la fecha 13, solicitando una reconsideración sobre la inexplicable expulsión de nuestro jugador Jason Guzmán. Ok. Las decisiones sin fundamento del juez central que evidencian el desconocimiento del reglamento que muestran su falta de capacidad y liderazgo acompañado de una desconcentración total incidieron en el desarrollo y resultado del partido de Portes Tolima. Hernán, te pregunto a vos, ¿a quién pones en el alto? ¿A Santiago Arias o a Andrés Román? Yo inicio con Arias y remato con Román. ¿Por qué? No, no, no por capricio. Primero porque yo entiendo que el técnico pues siempre ha tenido de segundo mientras estaba de titular Muñoz Arias. Entonces yo le digo a Arias, usted que es más hombre de sistema defensivo, ¿no? Trabájeme en el primer tiempo donde vamos a ver qué proponen ellos. Y le meto a Román en el segundo que tiene pique, tiene fuerza. Le digo, Román, te vas a ahogar pero tenés cuarenta y cinco minutos para desahogarte. Anda con todo. Y por la izquierda hay uno que juega en la altura, no es la gran altura, pero esa altura que es Cristian Borja o Mojica. Ya te contesto porque tenemos noticia, Alejandro. ¿Qué pasó? Sí, señor Hernán, imagínese que el líder ED, el Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá, no quiere prestarle el estadio del Campino a la Selección Colombia Femenina Sub-17 para un partido amistoso contra la Selección de Ecuador el día jueves. El líder ED dice que no le presta el partido, mientras que la Selección Sub-17 dice que por favor se lo preste antes del partido entre Santa Fe y Chicó. ¿Se mantienen en que no le van a prestar el estadio a la Sub-17? Entonces a jugar a techo, niñitas, nos toca. Pues sí, al estadio. Porque Santa Fe tiene el estadio ¿cuándo? ¿El jueves o el viernes? Jueves. Ah, ¿Santa Fe tiene el juego el jueves? Sí, señor. Ellas lo que quieren es que el estadio de Santa Fe vaya de fondo, así vaya mucha gente, pues las nueve mil personas, los nueve mil abonados del Santa Fe pueden ir a apoyar a la Selección Sub-17, pero el líder ED dice que no. O sea, que ellas quieren ser preliminaristas. Es probable que por las lluvias el líder ED digan, miren, es que el campo, no sé. Pero, bueno, vamos a ver qué piensa Santa Fe también, que es el que tiene ya, me imagino, adjudicado el estadio, ¿no es cierto, Martín? Hola. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Me estás preguntando, perdóname, ¿de quién? ¿De Mojica y quién? Sí, Mojica o Borja. Borja juega, pues, en Ciudad de México, ¿no? Martín, ahí sí, tira la moneda y el que caiga es un lado mínimo, porque los dos tienen déficit defensivo a no ser que no salgan a nada, porque yo me acuerdo que a Borja le gusta ir al ataque, eso hacía en el Sporting Braga, yo lo veía pasar, y a Mojica también, y ahí la tentación es, no sé, cualquiera de los dos se parecen en eso. Más tenidito atrás del equipo, ¿no? Con más cautela, atrásito el equipo, bien abroqueladito. No, cautela, no temor, cautela, que es diferente. Bien abroqueladito. No, no. No vamos a ser vistosos, ¿sí? Nos van a pelotear, decir, no, no creo. ¿Cómo vas a contener y a represar ese flujo caústico? Es que la pregunta tuya, la pregunta tuya le falta la más importante. Decime cuáles son los volantes de primera línea, esos que van a interceptar, que van a apretar, que van a marcar. ¿Quiénes? A ver, hombre, para mí deben estar Castaño y Lerma, como volantes de marca a marca. Para mí, Lerma, y te vas a sorprender, ¿Mateus Uribe está? Sí. Entonces voy con Lerma y Mateus. Sí, no tanto Ríos, porque a Ríos le gusta más transitar hacia adelante, ¿no? Pero lo que estamos diciendo es que el equipo tiene variantes, Martín, tiene. Tiene, así como me preguntaste y te dije, Arias para un rato y Ramata Román, por ejemplo. Me parece que ese equipo tiene una delantera hacia el Garañasas. Ese Miguelito tercero. Sí, no, Miguelito, Miguelito. Si a Miguelito le das espacio, te arregla Miguelito. Miguelito. Le das espacio. ¿Tú necesitas de una comitiva de gregarios allí en el medio? No. Bueno. Para contener el flujo, porque es un punzón en ataque Miguelito terceros. Y al Garañas ni se diga, ¿eh? Y ese vaca. Si ellos aprovechan los espacios de Colombia que genere o que deje Colombia zonas vacías, ahí sí nos arreglan porque son rápidos. Ellos el partido que le hicieron a Chile lo ganaron a pura velocidad, Martín. Claro, fue en Santiago, ¿no? No, ellos te pelotean, te mueven y generan cráteres. No, tampoco. Veo a este muchacho muy asustado. Sí, es cierto. Sí, me encuentro así. No, tampoco. ¿Has acertado nuevamente? No, si te metes a con el cuento del mío, no perdemos, ¿no? Hay que salir tranquilos. Ese equipo es muy agobiante allá, ¿oís? Martín, parece que definitivamente al víncula, sí. Se ve, dice aquí la nota de Argentina, alerta en boca, al víncula clínica en Perú. Uruguay. Al lateral Ceneise se le vio ingresando a pie y con ropa de selección a una guardia de urgencias para unos estudios y Fossati ya va a entender que puede ser seria la situación de ad víncula, de manera que no estaría, ¿no? ¿Cierto? Bueno, no sé. ¿Vos jugarías con James en el alto? ¿Lo ponés de titular? Sí. Ok. No me hables de titular y suplente. Si me lo pones, yo te digo, sí, lo pongo un rato y tengo otro para poner ahí, otro rato que es Asprilla y tengo otro para poner que es Quintero. En ese orden. Pero empezás con James. Asprilla y Quintero. Empezás con Luis Díaz, empezás con James. Sí, sí, Díaz y Arias, con Luis Díaz y Arias, y arranco con Córdoba y remato con Roger Martínez. Es que tenemos... No, claro, es que yo creo que él no puede pensar que todos los jugadores le van a jugar los 90 minutos, empezando porque se van a ahogar seguramente algunos. Entonces, dosifica, bueno, va a jugar 45 minutos con este grupo y tengo recambio. Es que él tiene... En todas las líneas tiene gente para... Así como mencionamos a Román, de lateral, puede entrar perfectamente a Asprilla en un momento del partido, puede entrar Roger en otro momento. No, sinisterra no lo veo, ¿sabes? No sos partidario de un repliegue nutrido, ni copioso. No, porque si te pelotean, ahí sí hay problemas porque o cometen mucha falta. No, al equipo hay que sacarlo. No hay que tirarlo por arriba, estirarlo tampoco. Pero que te juegue a mí. Sí, y permíteme este tuteo. Sí, me llegó... Martín, ¿qué hago con esto? Me llega, me llega, me llega, familias, programa Familias en Acción. Estimado cliente, yo no soy... Ha sido beneficiado con una ayuda del gobierno, 520 mil pesos, incluyendo 320 mil de su evolución del IVA. ¿Te llegó? Adalgiza, me dejaba llegar al correo, programa Familias en Acción. Adalgiza o adelgace... Adalgiza Charria, me acuerdo. Bueno. ¿Te acuerdas de Adalgiza Charria o no? No, este Martín se acuerda, ¿no? Una periodista. Bueno, si tú le juegas de igual a igual a ese equipo, quedas colindante con la humillación. Quedas frisando la afrenta, el estigma, ¿no? No. Bueno, mejor dicho, oyentes, este quiere salir con el casco protector. No, qué susto, hombre. Sí, es cierto, es cierto, una cápsula, una escafandra. Y de una vez te tengo la frase para titular, si Colombia gana, el partido. Donde las águilas se atreven, allá arriba, allá arriba. En la cúspide, en la cumbra, ojalá de la honra. Bueno, mira, nos vamos. De los hidalgos, victoriosos, amigos. Hernán, gracias. Bueno, si nos vamos, nos vamos ya. Muchas gracias por acompañarnos. Caracol Podcast.